¡El presidente Bush está derrapando en el jardín! ¡Debe estar perdido! No, no está perdido. Es la contraofensiva del ataque de la peluca. ¡Es hora de llegar al búnker! ¿Su casa? ¡Exacto! Entonces pensé, ¿qué haría Dios en esta situación? ¡Ja, ja, ja! ¡Langosta! ¡Lo volverán loco! ¡Está en la Biblia, hijo! ¡La Biblia del bromista! No sé si considerar esto festivo o alocado. ¡Ey, qué demon... Si cree que George Bush no se mete al caño, no conoce a George Bush. ¡Aquí voy, payasos! ¡Por última vez, Bush! ¡Discúlpame por narguer a mi hijo! ¡Jamás que se disculpe él por destruir mis memorias! ¡Nunca dijiste que destruiste esas memorias! ¡No! ¡Bien, pa! Me siento muy apenada por tu jardín, Marge. George es muy terco cuando cree que tiene razón. También, Homero. Son parecidos. Lástima que empezaron mal su relación. Es como lo de Noriega. Ahora él y George son grandes amigos. ¡Esto es algo que aprendimos, Sebastián! ¡A él, muchachas! ¡No! ¡Hola! 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 Voy a arruinarte como a un paquete japonés Y voy a arrancarte la cabeza con Gorbachev ¿Qué haces aquí, eh? Solo vine con regalo por restrenar casa Pero te encuentro riñendo con gordo local Ajá, trajiste a tus amigos comunistas para que te ayuden, ¿verdad? Pero, Mijail, me puso una peluca y además mis memorias... George, esto es el colmo Quiero que te disculpes con Homero ahora mismo Pero, Bárbara, no podemos mostrar debilidad frente a los rusos George Sí, linda Bueno, esto sí ser noticia Bien Homero, perdón por nalguear a tu hijo ¿Cómo te quedó el lojo? Ahora por los impuestos Mmm... Homero, perdón por nalguear a tu hijo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!